Muy bien, vámonos con el tutorial para tocar, me los haré de bien san marcos en los coritos Colocamos una distorsión con delay Son tres notas, 12, 10 de la primera cuerda y 12 de la segunda cuerda Finalizamos con traste 10 10, 12, 13, regresamos 13, 12, finalizamos Muy bien, luego nos vamos con una distorsión no tan cargada O guitarra limpia Nos vamos con el mi menor, la menor Nos vamos con este grupo de notas, dos notas en la tercera y cuarta cuerda, 9, 10, 7, 9 Este arpegio, 7, 8, 9 Cuarta y tercera cuerda, lo mismo Luego nos vamos con el mismo acorde de mi menor, la menor Y nos vamos con este otro arpegio 7, 9, 10 10, 8, 7 Y nos vamos al coro con este arpegio 7, 8, 9, cuarta cuerda Segunda cuerda, 3, 4, 5 Coro, los acuerdos son do mayor y sol Luego nos vamos con la menor Y mi 7 Perfecciona tu talento tomando 16 horas de clase intensiva de guitarra Escríbeme 7, 9, 10